y aquí hay un debate también a la responsabilidad de Hacienda porque es una entidad que está adscrita al Ministerio de Hacienda y lo digo de manera sencilla, a lo mejor y parto de la subjetividad de la información que Olga ha presentado uno siente desidia, uno siente falta de voluntad en un sector que sin duda debería producirle a las finanzas del Estado mucho más recursos cuando se habla de más del 45% en la ilegalidad no estamos hablando de cualquier libra independiente de que esos recursos puedan llegar directamente a la Nación o puedan pertenecer a las fuentes territoriales como León Darío lo ha sustentado y Oscar Darío defendió entonces yo creo que allí hay un debate real hoy cuando estamos a portas de iniciar el debate a la reforma tributaria cuando permanentemente buscamos fuentes de recursos para lograr que los entes territoriales, que la estructura estatal tenga como de manera positiva responder a las necesidades del país y aquí nos encontramos con un sector sumido de la ineficiencia, incompetente sin capacidad de control, una estructura por mínima que sea una estructura que depende del Ministerio de Hacienda y con cifras que sin duda generan una incertidumbre profunda sea el segundo elemento este y tiene que ser un pacto de quienes hemos hablado y de la Comisión porque esta Comisión ha sido defensora no solo en este espacio sino en la plenaria de la defensa de la autonomía territorial de la defensa de los procesos descentralizadores de la defensa y recuerden lo que pasó hace dos, tres años doctor Alejandro Carlos con el tema de licores cuando estuvo a punto una ley que presentó el gobierno ante la plenaria de acabar con el monopolio de licores pues aquí de manera rápida, ligera, se está acabando con el monopolio de las loterías de los juegos de azar sin duda es un elemento que es una afrenta al Congreso porque si algo este Congreso representa es la provincia de Colombia y hoy encontramos en Olga una mujer trabajadora de Bogotá una gran preocupación porque sin duda las cifras de Bogotá son gigantescas y ahora vamos a entender también por qué para la provincia ese escenario de Bogotá, Medellín y las grandes ciudades termina siendo sustancial, profundo y pues para qué más cifras efectos sobre la salud en el caso del departamento del Cauca son entre 900 y mil millones por mes que produce hoy en medio de la crisis de dónde va a sacar el gobierno para ellos y hoy está buscando que en la reforma tributaria tapemos un hueco de la salud significativo casi en 500 mil millones para girar ya los departamentos o sea, es una situación que uno definitivamente como lo decía Jack no termina de entender, es contradictoria allí está el sector, allí están las posibilidades, allí están los argumentos y sin duda nos encontramos con inventos que que deja mucho que desear y que genera una preocupación profunda sin entrar en el efecto social porque la reforma tributaria habla de formalización habla de tenderos y todo mundo al baile para poder tener la información necesaria pero termina hablando de nuevos impuestos para subsanar los huecos que el Estado, la estructura presupuestal central tiene y aquí nos encontramos con un elemento totalmente contradictorio una gran oportunidad pero ineficiencia en el nivel central y sin duda una afectación a la hora de clavarle el IVA a las loterías hacia lo que es la verdadera renta de los departamentos porque ese recurso realmente se produce y sirve es cuando están las loterías departamentales de resto estamos hablando de una cosa que llega allí a una bolsa donde debería haber la respuesta específica cuánto es, Oscar Darío y León Darío lo dijeron lo que se pasa de la entidad de Coljuegos directamente a a esos municipios y a esos entes territoriales y sin duda pues gracias a Dios el doctor el director de Coljuegos llega yo le soy sensato, yo no lo conocía no tengo mayor elemento que que hoy ratificarle y saludarlo porque esté aquí pero teníamos preocupación de que eso estuviera ligado y lo tengo que decir de esa manera a que rápidamente se entregara esa licitación o ese proceso de ampliación y luego cuando viniesen aquí como pasa siempre los funcionarios ya vienen y agachan la cabeza y lo que pasó pasó y se jodió fue el país el pueblo colombiano y eso en esta comisión no estamos dispuestos a que pase y podría tener la subjetividad de lo que válidamente se presentó aquí como la no posible presencia de usted como director yo voy a dejar un elemento sencillos sencillos porque no quiero repetir el porcentaje de ilegalidad ni quiero lo de la salud lo que ya dijeron ni el debate a Coljuegos que creo que queda entero porque aquí está versus una ampliación de una circunstancia de unos juegos más a una estructura que ya existía yo estoy hablando de lo que se ha dicho sobre la ineficiencia la ineficacia el mal manejo y hasta el desconocimiento del sector se ha dicho aquí tema que para mí tiene una responsabilidad de estructura de Estado y en ese sentido es el Ministerio de Hacienda lo voy a hacer en otro aspecto todos nos estamos desgreñando aquí por un tema que nos compete las rentas departamentales es un tema innegociable no para esta comisión para este congreso y ya dimos muestra de ello recuerden Lina como el gobierno perdió hace dos años la con esta con esta cámara la intención de la modificación de la ley de licores del monopolio de la renta de los licores y la cámara dijo y no va y no va y no fue y como hoy el tránsito que tiene es producto de haber Oscar Darío blindado esa renta y permitido y debo reconocer la voluntad del gobierno y particularmente de la viceministra en que allí quedara todo el tema del alcohol y de unos elementos que garantizan esa renta para los departamentos pero me refiero a eso aquí también estamos haciendo un saludo a la cultura de la ilegalidad y eso si es gravísimo Jack o sea estamos de manera conectada diciéndole al país que reconocemos que hay una ilegalidad rampante gigantesca y que quien tiene que actuar sobre ello no actúa o sea si es pero fatal y encima de eso nos tiran a la mesa una reforma tributaria para responderle nosotros al país o sea los únicos que ponen el pecho pues yo creo que esa respuesta se requiere porque es una responsabilidad de Estado la ineficiencia no está solo en coljuegos como lo creo entender sino en quien está sobre coljuegos y debe exigirse y esta comisión debe hacerlo y ese temita tan ligeramente presentado de las una vez en ocho millones o una vez en quince millones versus las pobres loterías nuestras aquí hay unas que son capaces de competir Boyacá es un cuerpito grande formado Antioquia Cundinamarca perdón Cundinamarca tienen unos elementos pero las pequeñas las de premio Jack de mil quinientos o dos mil millones si esos están muertos esos no van a tener como y esos le pasan mil entre novecientos y mil millones a un departamento por mes y eso allá si tiene un significado gigantesco grande y ese debate no está en la agenda y escúcheme esto Oscar Darío Cauca el quince por ciento de sus recursos los produce internamente el otro ochenta y cinco por fuera usted sabe lo que significa eso para ese departamento en términos de tener que competir en el contexto de Bogotá donde ha crecido en el tres por ciento en Antioquia donde ha crecido en el dos por ciento en la costa donde ha crecido versus este monstruo que están acabando de fortalecer hombre un adiós a lo que tenemos en la región o sea es indudablemente un tema que nos deja preocupados y que saludamos del debate y lo otro Olga yo hubiese querido que que profundizaras con más cifras porque tienes la información en lo del gasto porque es que las loterías casi el cuarenta por ciento lo rentan en impuestos y todo ese rollo cuál es la cifra de baloto que no va a los municipios que no va a los departamentos y que se queda en el nivel central en la ineficiencia del nivel central y ese elemento es importante que lo conozca la gente porque sin duda da muestra de algo y ni qué hablar ojalá el mercado fuera el de las loterías el de los chances y hoy el mercado es internet hoy son las redes yo imagino que Nancy Denise que es hincha del Cali debe haber debe haber perdido anoche porque votó porque ganara Cartagena le ganara a la América ¿sí? pero apostó y debe estar nerviosa porque el próximo fin de semana el Cali se va a la clasificación pero va a apostar quién regula quién tributa quién hace el control nadie y podríamos hablar de quién hace el primer gol a qué minuto y si es el peor jugador y si está en la banca paga más vale más pero es que el mundo ya camina de esa manera y yo no estoy allí desconociendo que Coljuegos pueda tener o no la respuesta pero que no la dé porque lo que parece ser es que no es que lo que regula es el físico papel fácil que depende ya del ejercicio de ese monopolio que es Baloto Oscar porque hay que decirlo de esa manera o sea va a acabar con todo y va a acabar con las regiones y yo allí me sumo y con eso termino presidente a que esta comisión nuevamente defienda lo que para nosotros es fundamental y es la renta de las regiones la renta de la provincia y si para eso hay que hacer la apuesta a que aquí nos den con profundo respeto más cifras pues hagámoslo pero también a que la reforma tributaria tenga que ver con esto que aparece aquí porque sin duda más allá de lo que Coljuegos viene haciendo y lo que Baloto significa en el reto de las regiones pues ya en esa reforma aparece un nuevo impuesto una nueva carga sobre las loterías de las regiones